El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos ha decidido ajustar las tarifas de ingreso al archipiélago, duplicando la tarifa para turistas extranjeros de 100 a 200 dólares y quintuplicando la tarifa para nacionales de 6 a 30 dólares, y representa la primera modificación de la tasa de ingreso por conservación en 26 años. El Consejo de Gobierno, compuesto por representantes del Ejecutivo Central de Ecuador y de los municipios de las tres islas habitadas, San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, fundamenta la decisión en la necesidad de promover un modelo de turismo alineado con las acciones de conservación existentes, generar beneficios para los ciudadanos y estabilizar el número de turistas que visitan la provincia insular. Según el comunicado oficial, se menciona un informe de la UNESCO que prioriza la estabilización del crecimiento del turismo en Galápagos para preservar tanto el ecosistema como el bienestar de los habitantes locales. En la actualización de la tarifa se ha tenido en cuenta factores como el tiempo de permanencia, edad, condición de discapacidad, modelo turístico, nacional o residencia legal en el país. Según el Gobierno Nacional, esta medida refleja el compromiso con la gestión ambiental, turística y económica centrada en el desarrollo y equilibrio de las Islas Galápagos, conocidas como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.